Y pasando al siguiente punto, a mí me gustaría que, más allá de esta ofensiva, o si queréis valorarla, cómo terminará, ¿no? Pero, ¿qué nos espera en la guerra de Ucrania? ¿Creéis que continuará como hasta ahora, que los frentes se estancarán? Comentadme, comentadme, somos todo oído. Yo creo que si Rusia apostara fuerte por una ofensiva de gran magnitud, debería al menos llegar hasta la orilla oriental del Diniper, y quizá un poco más, dependiendo mucho de cómo escale la guerra. Lo que sucede es que, con esta llegada, o posible llegada de armamento occidental de mayor alcance, ¿qué sucede? Para Rusia, el estado final deseado, que es el conjunto de, digamos, de objetivos y situaciones que forman lo que el estado que va a la guerra quiere, ¿cómo quiere que termine esto, no? Entonces, yo considero que para Rusia, el estado final deseado, que viene a ser el ideal para ellos, es quedarse con la totalidad del Donbass, y que esa soberanía que ellos ejercen sobre el Donbass no se ve amenazada. Entonces, para lograr eso, tendría, pues, o tener un tratado, un acuerdo de paz muy sólido con Ucrania, y si no es así, lo que van a tener que hacer es tomar más territorio del que ellos necesitan, para poder mantener el territorio que les interesa, que es el Donbass, pacificado. Es lo que los israelíes hacían con estas franjas de seguridad que sostenían al sur del Líbano, ¿no? Así evitaban la llegada de los cohetes en esa época de la OLP, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ocupaban un rango de 10, 15 kilómetros de profundidad, y estos cohetes artesanales prácticamente de la OLP ya no llegaban a territorio israelí. Eso se conoce como perímetro defensivo-ofensivo. Bueno, los rusos tendrían que obtener algo similar para que el Donbass no corra peligro de ataques ucranianos, lo que significa que si los ucranianos tenían armamento actualmente de los Himars para 80 kilómetros, los rusos tendrían que conquistar el Donbass más 80 kilómetros. Y si reciben los ucranianos armamento de mayor alcance, bueno, pues los rusos tendrían que ir más en mayor profundidad para siempre tener esa franja, ese perímetro que menciono, de colchón de seguridad. Entonces, yo creo que si los rusos apuestan fuerte en primavera, irían para hasta la orilla del Diníper oriental y quizá un poco más. Quizá se atrevan, si es que tienen la masa suficiente y la potencia de cruzarlo, ¿no? Para establecer ese perímetro defensivo-ofensivo al que me refiero, ¿no? Lo que sí estoy completamente seguro es que esos territorios nunca van a volver a ser ucranianos, ¿no? Los que actualmente ocupa Rusia. Esa es una realidad que ya debería estar aceptando Occidente. Obviamente tienen planes distintos, pero creer que Ucrania va a recuperar esos territorios es bastante inocente, inocente, por llamarlo de alguna manera, pues, no, nunca va, o sea, Occidente no le puede proporcionar tales medios que le permita, o sea, le puede proporcionar medios para seguir resistiendo, pero para montar una operación de la magnitud que necesitaría para desalojar a los rusos, no lo creo, no lo creo. Para mí esos territorios, va a ser cuestión de tiempo, de cómo se muevan un poco las acciones militares más, pero finalmente van a terminar siendo rusos. No tengo la menor duda. André, André, me parece muy interesante, Vicente. Muy interesante. Lo que yo considero, bueno, es que es como replicar lo que dice Vicente, ¿no? Pero nosotros sí tenemos muy presente, aunque claro, como dice Clácer, si no has derrotado al enemigo, ten en cuenta que él puede derrotarte a ti en cualquier momento. Pero nosotros hemos mantenido nuestra hipótesis de que, pues, estratégicamente hablando, Rusia va a terminar esta guerra ganándola. O sea, con un estado final mucho más limitado, con unos mínimos aceptables. Y vuelvo a resaltar lo que dijo Vicente, ya Rusia no va a devolver ninguno de los territorios que se han anexado. Y ya hemos hablado reiteradamente de lo importante que es este territorio para la economía de Ucrania y lo importante que es la franja del mar para Ucrania. Y por eso sí, en algún momento, en el peor de los casos, puede que Ucrania termine, o bien balkanizada, que es algo que comparten mucho, por ejemplo, McGregor, Davis, Richard Black, toda esta ala de militares estadounidenses, de la ala republicana, o bien como un estado fallido, ¿no? Si es que ya no es lo es ahora, porque Ucrania ahorita no tiene el monopolio de la violencia. Incluso hasta el mismo dinero para el funcionamiento de sus actividades administrativas viene de Occidente. Recuerdo que en agosto o pues septiembre, en uno de estos paquetes, Estados Unidos dio doce mil millones de dólares. Y de ese paquete, siete mil millones eran tan solo, seis mil, siete mil millones, eran tan solo para el funcionamiento del gobierno ucraniano. ¿Qué nos dice eso? Efectivamente, que Ucrania, incluso para sus actividades administrativas, se ve, pues, dificultada. Entonces, pues, volvemos a lo que ya había dicho. Es muy posible que Ucrania termine en ese estado. Lo importante en todo esto, más allá del carácter de la geopolítica, que, pues, la geopolítica, las relaciones internacionales, la ciencia militar no son hermanitas de caridad, si es entender desde un punto de vista ético que, pues, quienes los que están más afectados son los civiles. Y lo que deben preocuparse ahora los estados es en reconstruir Ucrania, ¿no? Y es como una salvedad, ¿no? Porque desde el análisis geopolítico y científico-militar, desde las ciencias sociales, pues, muchas veces se omite este factor, ¿no? Y lo importante sería eso, ¿no? Empezar a reconstruir Ucrania antes de que Rusia siga, como lo explico, hasta este momento Rusia había sido muy limitada en sus objetivos, pero ahora, como dice Vicente, puede que se planteen llegar hasta el Mieper. Es un objetivo mucho más amplio de lo que es el Donbass. Y antes de que esos objetivos estratégicos rusos tomen más cabida dentro de los mandos rusos, dentro de la legitimidad de la guerra, pues, es muy importante que como que los estados en conflictos se pongan a negociar, porque si no la destrucción va a ser mucho mayor. Y por eso es que precisamente en estos momentos, lo hablábamos también ayer con Vicente, Francia, Alemania, Gran Bretaña, como que plantean ciertas luces de negociación. Y lo han hecho durante toda la guerra, porque ha sido un sub y baja, ¿no? Entre que pasa algo, Rusia aumenta sus objetivos, vuelve a pasar algo, Rusia los sigue deslimitando. Entonces, este es el mayor miedo, ¿no? Que Rusia no tenga más límites, como los ha tenido hasta ahora, y pues realmente se plantea objetivos estratégicos mucho más amplios. Y pues, si llega a Mieper, o sea, se hace con toda la costa ucraniana, pues Ucrania realmente no tendría mucho futuro como estado independiente, ¿no? Bueno, pues muy interesantes reflexiones. Ahí quedarán para que visionarlas y analizarlas tranquilamente, porque como apuntaban también por el chat, son opiniones, son valoraciones, son consideraciones muy argumentadas, estudiadas. Y además es que lo que me gusta de vuestro equipo es que hacéis reuniones para debatirlas, sacar puntos en común, un punto también distinto y yo creo que formáis un muy buen equipo.